El gobierno chino ha anunciado hoy la suspensión del proceso de aprobación de nuevas plantas nucleares con el fin de revisar sus estándares de seguridad. La decisión del ejecutivo de Wen Yabao llega ahora después del desastre nuclear de los reactores de la central japonesa de Fukushima. China cuenta con 13 reactores nucleares en funcionamiento y una veintena más en construcción. Los planes de la segunda potencia económica mundial pasaban hasta ahora por contar con un centenar de reactores nucleares en el año 2030. Pekín ha hecho este anuncio después de que haya aumentado en las últimas horas el temor de la población del país a la llegada de una nube radiactiva procedente de Japón. Estoy preocupado. Algunos amigos me han mandado mensajes al móvil diciendo que tenga cuidado al salir de casa, pero los medios de comunicación dicen que aún no es grave, así que eso me tranquiliza un poco. Creo que las radiaciones van a afectar a China. Habrá que tener cuidado con la dirección del viento y de la lluvia, aunque todavía la nube está un poco lejos. Japón está muy cerca y estamos muy preocupados por el terremoto, por el tsunami, las radiaciones y por la propia gente de Japón. También nos preocupan los 15 chinos que han ido a ayudar en las labores de emergencia. De momento el Ejecutivo chino afirma que no se han encontrado radiaciones anormales en las últimas horas en todo el territorio del país.